Es 28 de noviembre y estamos en la supervisión de la coquizadora de Tula. Esta es la planta coquizadora que se empezó a construir desde hace 6, 7 años, pero se había suspendido el proyecto. La coquizadora va a tener 5 plantas auxiliares. Ya están todos los racks donde tiene que ir la integración, está la cimentación de las plantas que están levantando, están subestaciones eléctricas que también se están construyendo y la planta coquizadora que ya prácticamente están en el tendido de tubería. Este proyecto es el que se integra a la refinería de Tula. Nos va a dar más gasolina, nos va a dar más diésel. La rentabilidad de la refinería aumenta sustancialmente, que también le ayuda muchísimo a la economía en Pemex, la economía en México, tener nuestros combustibles. Entonces, acaban de terminar el armado de hornos. Queda un horno pendiente por concluir. Porque a diferencia de dos bocas, aquí los hornos se tuvieron que armar aquí. En dos bocas pudieron llegar los hornos directamente armados de la India y de Tailandia, que fue donde se pidieron. Vamos a pasar imágenes de cómo se está moviendo o cómo se está construyendo, más bien dicho, toda esta obra para concluirla. El próximo año tenemos que apurarnos a finales para tener este proyecto en las pruebas y en los arranques. Están trabajando. Tenemos aquí actualmente más de 4.000 trabajadores y seguimos trabajando. Secretaría de Energía Gobierno de México El próximo año Que sea Puede haberaminado 너 Núñe Están trabajando Gracias.